7.57, amigos, a través de un estudio genealógico e histórico, se puede acceder a la nacionalidad portuguesa. Tenemos en línea, vía Zoom, desde España, a Valentina Sierra, alta abogada, socia fundadora de Trois and Lou, para decirnos qué debe hacerse, cuál es el método para intentar acceder a la nacionalidad portuguesa. Buenos días, doctora. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Primero que nada, agradecerte por la invitación, para mí es un bravo honor estar aquí el día de hoy para hablarles un poco sobre cómo los venezolanos pueden obtener la nacionalidad portuguesa por origen Cepardí. Bueno, vamos a hablar un poco acerca, sí, para esto vale la pena hacer como un poco de referencia a la ley donde nace, ¿verdad? Porque es una ley que nace tras una reparación histórica, tanto España y Portugal introdujeron en su legislación entre 2015 y 2016 para tratar de resaltar los derechos vulnerables por aquellas personas que fueron expulsadas en 1492, precisamente por ser judíos Cepardí. Entonces, ¿de qué manera busca resaltar Portugal este daño? Ya que España ya culminó la ley en el 2019. Pues, otorgándole la nacionalidad a todas las personas que a través de un informe genealógico logren, así sea como que, dar a conocer y demostrar que son de origen Cepardí. ¿Ese trámite cuánto tiempo tarda? Bueno, te comento un poco, el trámite demora alrededor de unos dos años desde el momento en que se empieza a hacer el estudio genealógico del solicitante hasta que ya el registro central emite lo que viene siendo el pasaporte del solicitante. Es un poco largo, pero cabe mencionar que es súper importante, no hace falta recibir en ninguna instancia el proceso en Portugal, ni tampoco hablar o dominar la lengua portuguesa, ni la cultura, ni viajar a personarse en ningún instante del proceso. El tema es encontrar el origen Cepardí, como por ejemplo, pasen apellidos como Almeida, Abelar, Bravo, Carvajal, Crespo, Duarte, Villarreal, Santa Romita, Pinto, Pimentel, Torres, Viviana, ¿correcto? Entre otros. Sí, claro, te comento un poco acerca de esto. En el caso de España hicieron un estudio exhaustivo lingüístico para estudiar los orígenes de los apellidos de estas personas que sospechaban que podían tener buen origen Cepardí. Pero en Portugal, que es el caso que nos interesa en este momento, porque es el que le estaban otorgando la nacionalidad, decidieron hacer un estudio genealógico e histórico, con el fin de encontrar la raíz Cepardí de cada persona que la posea para que ellos y sus personas puedan acceder a la nacionalidad portuguesa. O sea, como te estoy comentando, es considerado hoy un derecho para todas las personas que defiendan de los judíos que sufrieron las atrocidades de la Inquisición, sean o no sean practicantes. Lo que se usan son registros civiles o referencias geográficas hasta llegar a la persona que ha sido expulsada de estos territorios. Es verdad que, como nos están comentando, los apellidos como Abelar, Bravo, Ferezco, Duarte, Cimentel, Torren, entre muchos otros, provienen de tradición judía Cepardí y, por lo tanto, tienen derecho a solicitar el pasaporte europeo gracias a esta ley. Pero hay que recordar también que muchísimas personas, al momento de ser expulsadas de estos territorios, cambiaron sus apellidos y hasta fueron perdiendo de generación en generación. Lo que te quiero decir es que hay muchos venezolanos que cumplen con los requisitos probatorios para aplicar esta nacionalidad. Lo que tienen que hacer es hacer el estudio que nosotros le brindamos en el espacio para ver si cumplen con las características de poder optar a este trámite. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por el aporte. ¿Punto de contacto rápidamente con usted? Sí, bueno, le comento, nos pueden contactar a través de nuestra página web www.troyflot.com. Troy, escribe T-R-O-I-S-L-A-W-V o a través de nuestro email asesores arroba troyflot.com o vía WhatsApp a más 34692-878-956. Bueno, muchísimas gracias, Valentina Sierra Alta. Amigos, así llegamos al final. Los queremos mucho. Será hasta mañana. Gracias.